¡Buenos días! ¿Cómo están mis flores hoy? Pues yo estoy muy bien, ¿sabéis? A sábado soleado, caluroso y, oye, he dormido, pues no sé, muchísimas horas pero me he levantado así de manera natural como a las 12 del mediodía sin corte y además no me siento mal por ello Bueno, bueno, pues esto es lo que Sitten está preparando Le he dicho, ¿qué quieres desayunar? Y el huevo es frito Así que en la cama nos hemos puesto a ver vídeos de los desayunos estos de McDonald's los muffins, esto que tienen, que es un pan y tiene un huevo dentro y queso y todo eso y nada, y le han trago así el ansia viva, así que está haciendo esto y él se va a preparar unas beans pero estas en concreto que os enseñé en otro vlog que nos lo compró Mamawari Papawari que son beans normal pero con muchos tipos Oye, esto es todo muy guiri Y nada, y un poquito de té en el caso de Sitten con leche desnatada silatosa Oye, oye, qué preciosura la mía Ha llegado el momento de arreglarse un poco Y quiero maquillarme para estrenar Bueno, voy a maquillarme porque quiero pero que quiero estrenar la nueva paletita Básicamente que me apetece mucho estrenar mi nueva Naked Smokey de Urban Decay que me enviaron el otro día y es que es tan bonita Tiene unos tonos muy yo Y oye, el packaging es como si fuera de humo ¿Qué os parece? Y es transparente por aquí Me encanta, es muy original ¿Quieres un poco de maquillaje? ¿También quieres? ¿Unas sombras así, un labial? ¿Potentorro? ¿Y tú? ¿Qué haces aquí? Si te pones aquí tan cerca no voy a poder maquillarme Y para contornearme el rostro y para sellarme el corrector voy a utilizar esta paleta de contorno e iluminación de NYX que me vino en la bolsita que me regalaron, o la bolsita en el bolso Y esta paleta tiene una pinta súper fresca Bueno, bueno, así es como vamos Quiero deciros las sombras que he utilizado en concreto Como veis me ha quedado un ahumado así Muy color humo He utilizado como transición Password ¿Vale? Esta de aquí que es una gris mate Esta Y luego he utilizado esta también La he mezclado en la cuenca Y para oscurecer un poquito Y en el párpado inferior Me he puesto lo mismo La Password Y la marrón mate Que se llama Whisky Y en realidad poco más Y luego me he puesto un delineador negro La máscara de siempre Que últimamente estoy Estoy utilizando la Better Than Sex de Too Faced Lo que pasa es que la tengo ya en las últimas Y nada Ahora voy a utilizar este trío De Zoeva Que me lo mandaron también hace tiempo Que tiene un colorete Un tono bronceador O para hacer contorno Y luego el iluminador Pero es que el iluminador es amor Oh Oh Look at that glow ¿Qué os parecen estas mejillas? A ver, todavía no me lo he difuminado Porque yo primero me aplico el colorete Y luego me lo difumino todo Y he utilizado el iluminador Y la verdad es que una vez aplicado Me recuerda más al iluminador Albatros de Nars Ahora que lo veo Tiene un reflejo doradito Aún así diría que Albatros Es un poquito más dorado El reflejo irisado es más potentorro Pero bueno Y luego he puesto el colorete también Que venía en la misma paleta de Zoeva Que es del estilo Al Orgasm de Nars Así un tono coral Con destellitos también dorados Así como shimmer Que la verdad es que se mezcla muy bien Con el iluminador Así que voy a ir yo Muy iluminada Y para los labios Voy a escoger algo divertido Voy a utilizar este NYX Liquid Sweat En el tono Vamos a ver Sunstorm Y esto pues es un labial líquido También de acabado mate Y luego me voy a poner Un puntito de color Lo voy a mezclar Y voy a utilizar este ¿Te gusta pipa? Este también Soft Matte Lip Cream De NYX En el tono Si me deja pipa ¿Cómo se llama esto? Bueno está aquí abajo El tono se llama Buenos Aires Y es súper mono Y veraniego Primaveral No se me parece ideal Bueno pues el outfit elegido Para el día de hoy Es este crop top básico De H&M Que no tiene nada Tampoco es excesivamente corto Así que me gusta Estos mom jeans Que son de Pull&Bear Que ya os los enseñé En mi haul de rebajas De invierno Porque fue cuando me los compré Este cinturón de Stradivarius Y luego llevo mis adidas Superstar Y tengo aquí a mis perras Desesperadas Desesperadas Venga va Vámonos a la calle Bueno bueno Aquí tengo a Sexito Que todavía no os había dicho Hola Hola ¿Qué tal? Es que como estábamos de sábado De cuando en cuando Le doy la mañana libre Porque es normal O sea A mí estáis acostumbradas Y acostumbrados a verme Con los pelos Con mis ojeras Con mis todos Pero entender que Sexito No es youtuber O sea bueno Es youtuber de rebote Pero en realidad Ya tú sabes ¿No? Él tiene más vergüenza que no Porque a mí ya No me queda nada He vuelto a usar mi palo La verdad es que es súper útil Ir con el palo por la vida Más que llevar la cámara así Así es como voy yo Hola pues esto Lo otro tal Entonces claro Voy con el brazo Literalmente estirado Voy a ir dando Golpes a la gente Bueno pues hemos venido aquí Al centro comercial Porque hay una Farmacia Estupenda Que encima Abre De lunes a domingo De 9 a 11 Y a mí me viene muy bien Sabéis Porque como Luego me entra así Una necesidad Y normalmente es cuando las Me saldrá Cuando las farmacias Están cerradas Es cuando te toca Dar vueltas Y encontrar una de guardia Así que para una urgencia Es bueno saber Que esta farmacia De aquí De este centro comercial Está abierto Ya te digo que está genial Si nada Me he comprado un medicamento Que si no se me olvidaba Me lo tengo que tomar ya Y mirad que puesto De comida De dulces turcos Han puesto aquí Jolín que bueno Ya tengo aquí así que naciendo la cata Que bueno Esto baklava y de todo Súper bueno ¿Lo habéis probado alguna vez? ¿Lo ha clavado? Dejadme aquí abajo Mirad esto Baklava Que rico Por favor Me lo llevo todo Mirad esto de aquí Cuantos colores Que bueno Y eso Me encanta Dos de cada Si Bueno el chico que vendía Las delicias turcas Es muy buen Vendedor No se ni hablar A ver Prueba 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 Esto Lo otro Uy mira Saca en Youtube Ah si Que hace Mira prueba Esta otra cosa El chico Sabe muy bien lo que hace No os digo más Me ha empezado a llenar ahí La bolsa de cosas varias Y al final hemos hecho una compra De Como va el peso De 24 euros En delicias turcas Como os queda No he podido decir que no Porque es que todo lo que me ha dado a probar Me ha gustado Obviamente No nos lo vamos a comer de golpe Espero que nos dure mucho tiempo Pero que Para que veáis Como son las cosas de las ventas Si lo hacen bien Y te No se Te crean ansia viva Pues yo soy la primera Que al final Me gasto los dineros Ya estamos de nuevo en el hogar Madre mía Me siento exhausta De verdad Me he maquillado un rato Como el que hice Porque está de paseo Y ya hemos vuelto He ido luciendo mi nuevo ahumado Pues me he pasado por casa de De Papaguari Antes de ir a la farmacia Porque es que como me quité los lunares El otro día Unos cuantos lunares Que aquellas que me sigáis por Snapchat Sobre todo Lo sabréis Me quité un lunar aquí Me quité Otro aquí en el hombro Uno en la barriga Otro en la espalda Pues eso Lunares que ya tenían Un tamaño Considerable Que llevaban ya muchos años conmigo Y a mi pues me da un poquito de yuyu Cuando empiezan a cambiar de color Y de forma Así que Pues nada Fui y me los quité Entonces me los quitaron con láser Y me mandaron un spray Para desinfectármelo Os voy a enseñar el spray en cuestión Que a ver Que supuestamente Yo creo que este spray Es suficiente Se llama Diaceptil ¿Vale? Y es de Ducray Y pone que tiene Clorexidina Y bueno Que pone que es para pieles alteradas Limpia Y sanea la piel ¿Qué pasa? Que no sé Hay algunos que tienen Como un colorcillo blanco Las cicatrices Se están quedando como en un colorcillo blanco Y luego alrededor rojo Como irritado Y yo como me emparano Y un poco con estas cosas Y no quiero que se me infecte Pues nada He ido a casa de Papaguari Mamaguari Porque me ha dicho Ven nena Que tengo aquí un spray Muy bueno para ti Y es pues cristalmina en spray Que yo que sé Pues dice mi padre Que esto va de lujo Así que pues voy a empezar a utilizar esto A ver si Si la cosa mejora Bueno, 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 bueno Ha llegado el momentazo De elegir la cena Que la verdad es que Yo creo que es bastante conocido No sé si está en todas las ciudades de España Pero Aquí por fin Lo tenemos Yo la primera vez que lo probé Fue en Valencia Y la verdad es que Esta carta Es genial Porque Yo creo que es como la carta del restaurante Es bastante grande Fijaos Es que esto es una señora carta Y tenéis aquí de todo Por delante Y por detrás Tenemos que elegir Salmón Seguro Alguno de salmón Seguro, seguro Os fijáis que dice Salmón En vez de salmón Dice salmón Salmón Porque es que Salmón en inglés Es igual La palabra es igual Se escribe salmón Pero no se pronuncia la L La L es muda Entonces Salmón 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 Así como Malestar En la tripa Así como un poco de náuseas No sé Es muy raro Este tratamiento Va a acabar conmigo De verdad En fin Estaré bien Me recuperaré No es nada grave Simplemente pues así como malestar Igual es hambre No lo sé Voy a tomarme El protector estomacal Que me han recetado Que encima es súper fuerte Ahí lo traes ítem Y nada Y a ver que tal me encuentro De todas formas Voy a aprovechar Para daros las buenas noches Mis florecillas Que espero que os haya gustado El vídeo de hoy Dale a like si así es Y sobre todo Déjame muchos comentarios de amor Porque a mí me ayuda mucho Y me da mucha positividad Y buen rollito Sobre todo En momentos como este Me encanta leer vuestros comentarios Me animáis muchísimo Y nada Os veo en el próximo videoblog ¿Vale? ¡Chao! ¡Suscríbete!